Cuando la luna y el sol las estrellas brillarán sin luz La llama ardiente este amor es fuego alumbrará nuestra existencia La llama ardiente este amor es fuego alumbrará nuestra existencia Cuando se seque los mares y ríos Que será de ti De cada beso que te di en la boca Brotarán llantos calmará tu sed De cada beso que te di en la boca Brotarán llantos calmará tu sed Ya tantos golpes ha dado la vida Por tu ingratitud Llegaste a mi alma cual a la bebé ajena Luego te fuiste sin decirme adiós Llegaste a mi alma cual a la bebé ajena Luego te fuiste sin decirme adiós ¡Gracias! 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 Cuando el tañido de los campanarios La llama ardiente este amor eterno alumbrará nuestra existencia La llama ardiente este amor eterno alumbrará nuestros corazones La llama ardiente este amor eterno alumbrará nuestra existencia